Parece ciencia ficción, pero no lo es. Un material que ante una agresión externa se autorrepara solo. Ante una rotura, sin ningún otro estímulo externo, son capaces de recuperar, en el porcentaje que sea, sus propiedades iniciales. Se ha conseguido gracias a la nanotecnología, la ciencia que trabaja con partículas de tan pequeñas dimensiones que permite obtener materiales con propiedades casi de película. Podemos tener materiales que son más duros, materiales que son más ligeros, sobre todo materiales que son más reactivos, se puede buscar eso como catalizadores. Tiene multitud de aplicaciones y ya te digo, las propiedades es que cambian por completo. Hemos conseguido éxito de momento en esa parte del proyecto, tenemos algunos polímeros, algunos materiales que son capaces de regenerarse. El Departamento de Nanotecnología del Centro Tecnológico del Calzado de Arnedo ha conseguido arrancar con este proyecto. Ahora el reto es ir más allá. Nos pareció interesante que pudiéramos obtener una suela de caucho que fuera capaz de, ante una rotura, repararse sola. Eso va a ser un proceso complicado en el que estamos más o menos inmersos o vamos a empezar a estarlo dentro de poco. Otros ejemplos de éxito que se han cocinado aquí es una suela que conduce a la electricidad o esta bota que absorbe el 90% de la energía del impacto de un accidente de moto, todo por este líquido. Tú lo ves así y fluye como si fuera un líquido normal, pero cuando se somete a cargas importantes, a fuerzas importantes, a impactos, a fuerzas rápidas, lo que hace es que actúa en contra de la energía que lo ha provocado. En todos estos proyectos, el CTCR trabaja de la mano con las empresas del sector. Es el motor de esa innovación que, debido al día a día tan absorbente, las firmas del calzado a veces no pueden liderar. La gran mayoría de las veces, las que nosotros vamos a la empresa y le decimos creemos que tenemos una buena tecnología para ti, creemos que tenemos un buen producto final que puedes llegar a hacer al mercado y que lo podemos hacer con esta tecnología. Evidentemente, este no es lo que a nosotros nos gustaría. Lo que a nosotros nos gustaría es que la empresa viniera y te dijera mi problema es este, puedes solucionármelo o mi producto que quiero sacar al mercado es este determinado, con qué tecnología lo puedes hacer. Más rígidos, más duraderos o casi eternos. En este centro se crean los materiales del calzado del futuro.